Hola, un gusto nuevamente estar con ustedes para adentrarnos en la pasión por nuestra memoria histórica, el único espacio en el Ecuador donde su cronología es descrita con imágenes y la participación de connotados académicos. Hoy hablaremos de un personaje que marcó la vida apolítica del siglo pasado, le decían el gran ausente, como él mismo dijo se precipitó sobre las bañonetas, en los 30 disolvió las instituciones democráticas del país, su periodo frente al estado ecuatoriano duró prácticamente 40 años. ¿Queréis revolución? Hacerla primero dentro de buenas almas, todos los días, sin admiranarse, sin admiranarse, esa es la revolución. Velasco Ibarra, el gran ausente José María Velasco Ibarra nació el año de 1893 en la ciudad de Quito y vivió hasta 1979, durante todo el siglo XX fue cinco veces presidente del Ecuador, su primera presidencia la asumió el año de 1933 y su segunda presidencia en 1944. Aquí trataremos de contextualizar ese primer periodo histórico. El presidente Velasco Ibarra efectivamente emerge de una manera dinámica y presente en los años 30 y su periodo frente al estado ecuatoriano duró prácticamente 40 años de presencia física con todos los elementos que rodearon a la personalidad de este ecuatoriano. Su madre fue su profesora, su maestra en la primaria, era también una mujer muy política, muy política, ella vivía con mucha efervescencia, con mucha pasión, todo ese periodo de finales del siglo XIX con la llegada del liberalismo de Alfaro, ella era conservadora y su esposo era conservador también. En el año 1934 existían otras fuerzas sociales, también sumamente relevantes, frente a los cuales él plantea una alternativa. En el año 1934 existía una poderosa influencia del Partido Socialista. El Partido Socialista había sido un partido creado bajo el amparo de la Revolución Juliana. La Revolución Juliana había sido protagonizada por los militares del Partido Liberal, por los sectores más democráticos del Partido Liberal que se recompusieron frente a las oligarquías del Partido Liberal. Hubo un candidato presidencial de la derecha, y yo diría de la extrema derecha, los compactados, de la Compactación Obrera Nacional, en cuyos desfiles él aparecía ahí junto con una cantidad de curas dirigiendo a las masas artesanales de Quito, salió la candidatura presidencial de Velasco. Un elemento muy patético de ese deseo es justamente haber pedido la colaboración y haber integrado su gabinete con la presencia de Emilio Estrada, un hombre de una gran formación, un planificador. Inclusive hizo esa estructura donde se establecía una serie de roteros para impulsar el desarrollo nacional en el plano vial, en el plano educativo, en el plano de rescate de los valores culturales. Lo que yo sé es que el Velasco ha tenido raíz popular, y que ha sabido en toda ocasión que ha estado en el gobierno, cumplir y espanarse por cumplir los ideales populares, con sus carreteras, con sus escuelas, con sus puentes, con el regadío, fortificando al ejército, haciendo viviendas muchas veces de una manera enteramente originada, antes de que sea de moda hablar de viviendas. Fue el primer movimiento político que tuvo un plan de gobierno, plan técnico, económico, social. Lo hizo el señor Víctor Emilio Estrada en el año 1934. Velasco Ibarra no encuentra respaldo del ejército para hacer la reforma constitucional y suprimir los derechos sociales, y tampoco encontró respaldo del sector intelectual predominante en la época que estaba ubicado en la Universidad Central. Mandó a clausurar la Universidad Central, disolvió el Congreso, es decir, Velasco Ibarra en el año que estuvo en el gobierno, en los 30, disolvió las instituciones democráticas del país. Velasco sube la primera vez como presidente constitucional y sube por la derecha, por la escalera de la derecha. Velasco, sin embargo, pretende romper la constitución y, como él mismo dijo, se precipitó sobre las bayonetas. Y el cuerpo militar que debía proclamar la dictadura de Velasco, proclamó la constitución. Dio vivas de la constitución y Velasco se dio el exilio. En el año 44 se posiciona el 28, el 31 de mayo, llegó ya de Colombia el 31 de mayo, e inició un gobierno transitorio con la convocatoria a la Asamblea Constituyente, la que emite la constitución del año 45, que se le ha conocido técnicamente como de las mejores estructuradas, no solamente en la configuración formal. Claro, vino el descalabro liberal, el pésimo manejo de la crisis, la pérdida de la guerra con el Perú, la terrible mutilación territorial que dejó una angustia existencial en todos los sectores políticos del Ecuador. La exigencia de la revolución gloriosa para Frente Arroyo del Río fue radical, fue incautación de todos sus bienes, sometimiento a escrutinio público de cómo habían sido sus métodos de enriquecimiento, realmente fue como una desnudar a la oligarquía. Fue también al mismo tiempo institucionalizar al Estado, crear garantías constitucionales. Hasta que finalmente se produce la revolución del 28 de mayo del 44, liderada por comunistas y socialistas, y a la que se adhieren también velasquistas, nostálgicos, conservadores, e incluso liberales, democráticos y antierroristas. El año 44, cuando yo llegué después de la revolución de mayo en el Ecuador, fui apoyado y fervorosamente por comunistas, por socialistas, por conservadores, hasta por liberales, acepté el apoyo, agradecí el apoyo, e hice mi gobierno. Yo no puedo desdeñar ningún apoyo que se me ofrece a la lucha política. Acepto el apoyo, pero yo jamás he hecho, jamás haré pactos de gobierno. El pacto es traición a los intereses del pueblo. Yo no hago pacto con nadie. Gracias, doctor. Hay que parar a la oligarquía de la costa y para eso se agarró de la izquierda. Pero después de decir que él era de izquierda y que estaba contra la oligarquía, llegó y desmanteló completamente la constitución del año 45. Él lo que más detestaba, dentro de todo, es que decía que no le iban a dejar gobernar tanta participación en las instituciones. Había una sobreinstitucionalidad, decía él. Vuelve al redil de la derecha, da un golpe de Estado el 13 de marzo de 1946. Pone fuera de ley a socialistas y a comunistas, a quienes persigue, disuelve la Asamblea Nacional Constituyente y después de un tiempo de actuar como dictador, convoca a la nueva Asamblea, a una nueva Asamblea Constituyente. El ministro de Gobierno, Carlos Guevara Moreno, envía garroteros a la Asamblea Constituyente y pone un garrotero con un garrote junto a cada diputado conservador al que le avisaban que le iban a abrir el cráneo en caso de que no votara por el doctor Velasco. Y así el doctor Velasco pudo convertirse en presidente constitucional y gobernó, no es cierto, hasta 1948, cuando el suministro de defensa, el coronel Carlos Mancheno Cajas, lo derrocó del manto. Enseguida, el tercer velasquismo, ¿por qué fue el único que terminó su mandato? Además, su enfrentamiento con el vicepresidente Carlos Julio Arosemena en el cuarto velasquismo, regresamos. El ecuador de los años 40 y 50 afrontaba una crisis económica y política severa por la caída de los precios del cacao y el constante enfrentamiento de las oligarquías de la sierra y de la costa, hasta que el boom bananero trajo años de estabilidad que desde 1948 hasta 1960 fueron fructíferos para el país. En este contexto, el tercer velasquismo fue el único periodo que terminó su mandato el caudillo populista. Pero en lo político, Carlos Plaza deja un escenario de bastante estabilidad. Es aprovechada por Velasco Ibarra que postula para las elecciones del año 52. ¿Qué sucede justamente a Galo Plaza? Y completa, y es su único periodo presidencial que completa, el que va del 52 al 56. Con él, el oriente no fue un mito. El indio fue un ser humano que debía ser ilustrado y no solamente alfabetizado. Velasco tuvo una preocupación interesante también en ese periodo por la defensa nacional. Se preocupó de apoyar a las fuerzas armadas, se preocupó de dotarles de buenas armas y no se metió en un sistema de conflictos. Aunque, cuando hizo falta el doctor Velasco, removía cuántas veces fuera necesario a los altos mandos. Su obsesión fue el robustecimiento de las fuerzas armadas y siempre las atendió y fortaleció. Ante la espectacularidad de las maniobras aéreas, dijo, el aviador es el hombre de la aventura, es el ser que se desprende de la vulgaridad de la tierra. Hay un mar de fondo de recuperación económica y es sobre ese mar de fondo que tenemos que ver el retrato de la política ecuatoriana. ¿No es cierto? Los gobiernos disponen de mayores recursos y empieza también una política de responsabilidad, de preocupación por el pueblo. El pueblo ha hecho una gran revolución popular en el 44, ha tomado las armas y ha luchado con las armas en la mano y entonces los gobiernos ya no pueden desentenderse de los intereses populares. él es creador de la Junta Nacional de Planificación que más tarde sería el Consejo Nacional de Planificación. En definitiva, Velasco Ibarra sienta las bases institucionales de la planificación en el Ecuador, preocupado por dar un derrotero que tenga como objetivos permanentes atender y superar los problemas crónicos y estructurales que tenía el país. Para mantener esa estabilidad y con una férrea posición antiimperialista y su acercamiento a Cuba, Velasco aceptó nuevamente asumir en 1960 pero fuerzas hegemónicas oficiales sublevados pro Estados Unidos y el vicepresidente Carlos Julio Arosemena impidieron que termine su mandato. El público comenzó a aplaudir espruendosamente al propio tiempo que el presidente constitucional de la República del Ecuador doctor José María Velasco Ibarra recibía las primeras felicitaciones de parte del vicepresidente doctor Carlos Julio Arosemena. El 60 para lanzar la candidatura de Velasco se junta una serie de grandes empresarios y señores de la política y de las finanzas de Guayaquil que le proponen a Velasco Ibarra la candidatura y entonces esta vez vamos a tener un Velasco rodeado de hombres como Pedro Menéndez como Jaime Nebos Velasco y otros de ese carácter. Es espantoso oír que mientras en los barrios suburbanos de Guayaquil y en los barrios secundarios de Quito y en los barrios de las ciudades secundarias de la República los niños viven hacinados y los padres y madres de algún abandono total se introducen por la aduana alimentos para perros inversiones y inversiones paramilales con el equipo de Ecuador la obligatía presuntuosa e inhumana da más importancia al perro que al niño y al niño pobre. Para esos años toda la juventud universitaria del país de todos los rincones del Ecuador tenía una gran simpatía por el movimiento revolucionario de Cuba y había una proclama de cambios en la estructura y se pensó que era cuestión de la noche a la mañana cambiar la situación y que Velasco tenía que estar un poco al galope de esas demandas estudiantiles. Los pueblos como los hombres nacen y crecen pero hay lugares olvidados en donde el lodo y la miseria convierten a los cangrejos en juguetes para los niños. Sobre el pantano y el manglar Guayaquil ha ido creciendo en los sitios más insalubres el hombre construía su vivienda rústica olvidado de todos por años de años soportando los rigores del invierno y las más diversas plagas al margen de la civilización y la salubridad soñando con el relleno prometido y la canalización ofrecida que nunca llegaba. Velasco resistía a esa situación porque de otro lado había hecho ya una proclama en el año 60 en agosto del año 60 sobre la nulidad del protocolo del río de Janeiro tema tremendamente sensible tremendamente difícil empezó el conflicto entre Velasco y Carlos Julio Rosemena en donde el uno aparece como el centrista que trata de mantener buenas relaciones con los Estados Unidos aunque era un hombre de pensamiento antiimperialista Velasco antiimperialista de derecha pero antiimperialista y lo mostró el 70 con la guerra del atún y el otro que se va a Rusia para marcar diferencias con Velasco más bien. Sin embargo Carlos Julio Rosemena y un grupo de legisladores tomaron la decisión de visitar la Unión Soviética y eso no solamente que contrarió las relaciones internas sino en el aspecto internacional debilitó mucho la la política exterior del gobierno del presidente Velasco Ibarra. El señor presidente de la república doctor José María Velasco Ibarra en vibrante discurso puso de relieve la patriótica como crucífera obra del alcalde de Guayaquil y el trabajo continúa en Guayaquil y sus parroquias con relleno pavimentación escuelas salubridad agua y canalización gracias a la voluntad firme al afán sincero y patriótico de Pedro Menéndez Quilper alcalde de Guayaquil es que Carlos Julio Rosemena ha comenzado ya a criticar a ese grupo de grandes capitanes de empresa de Guayaquil que estaban alrededor de Velasco a los que él llamó los hombres enloquecidos por el dinero entonces una denuncia a la corrupción gubernamental lo que provoca esa ruptura el apresamiento de Rosemena que era presidente nato del congreso y de todo el congreso y entonces toda la oposición es llevada al panóptico históricamente la vicepresidencia de la república había sido la antesala del golpe de estado los vicepresidentes si uno reviste históricamente estaban listos y atentos a asumir el poder y de eso lastimosamente Carlos Julio Rosemena no se desprendió de esa conducta histórica de los vicepresidentes el doctor Velasco con los militares de que entregaría el poder al doctor Camilo Gallegos Toledo presidente de la corte superma de justicia pero los militares insistieron que tenía que ser el vicepresidente nato el claro sucesor nato el doctor Carlos Julio Rosemena y así fue como Rosemena pasó del panóptico esta vez a la presidencia de la república enseguida el último velasquismo y su despedida de la vida política tenemos un video inédito con las declaraciones finales de Velasco Ibarra en las elecciones de 1968 Velasco Ibarra triunfó por quinta ocasión pero esta vez el problema no era la crisis fiscal ni la falta de acuerdos sino el creciente boom petrolero que se acercaba y que despertó en las tropas nacionalistas un recelo por la forma cómo se manejarían esos recursos posiblemente el principal motivo para un golpe de estado en su contra al finalizar su vida política Velasco envió un mensaje al país ustedes lo podrán escuchar en este reportaje y entonces esta vez él descubre que hay en el Ecuador un creciente nacionalismo de que existe en el Ecuador una vocación de transformaciones de que la revolución cubana ha producido un eco profundo en las masas y en la conciencia de los jóvenes sobre todo y que hay que responderle eso caí en el año 35 el pueblo copoliano siguió conmigo y me llamó en el año 39 en el año 40 enero si se fue la directora más querida que había una república en el año 47 traicionó el dirigido de la defensa con el director de la confianza y caí el año 52 el pueblo me llamó a la elección y en el año 60 me volvió a llamar y hoy me llama de nuevo eso a mí no lo hubiese señor como cremos político nuevas ideas nuevos programas con la misma voluntad de servicio al pueblo ecuatoriano señalan la ruta del progreso nacional votemos por Velasco Ibarra y aseguremos la grandeza de la patria por el bienestar del pueblo todos votaremos por Velasco un nuevo acuerdo político una nueva correlación de fuerzas que el doctor Velasco usa a su favor Velasco era un gran titiritero de la política él se colocaba donde hacía falta donde había posibilidades de llegar al poder queremos ir todos los días reformando una cosa cambiando otra sin cesar creer y revolución hacerla primero dentro de buenas almas el amor a la humanidad el amor a la patria la constancia el saber luchar el saber hacer sacrificios todos los días sin admirarse sin admirarse esa es la revolución entonces Velasco va a iniciar la defensa de las 200 millas de mar territorial capturando barcos pesqueros norteamericanos que venían a depredar nuestros mares y tan fuerte fue el enfrentamiento que radicalizó la conciencia de esos jóvenes marinos que dirigían esas operaciones de captura que llevaron a que en la rada de Salinas en algún momento estuvieran 150 barcos pesqueros norteamericanos incluidos los más grandes barcos pesqueros del mundo estaban ahí apresados el arquismo da las cosas debidamente a su debido tiempo respetando las actividades legítimas respetando el trabajo legítimo del rico o del pobre pero exigiendo que se trabaje y exigiendo que se cumplan en el Ecuador las leyes de la humanidad sin lanzar al país a caos sin lanzar al país aventuras peligrosas los militares le dan un golpe de estado pero porque el velasquismo tenía también esas otras manifestaciones de derecha de abusos etcétera y ellos querían una política más coherente y además porque estaba próxima a iniciarse la explotación la exportación petrolera y ellos temían que el petróleo pasara a ser una riqueza entregada a la voracidad de ciertos sectores oficiales asociados con el imperio extranjero que imponga a los militares actuales convocar a la asamblea constituyente como siempre se ha hecho en el Ecuador que el señor que en la asamblea puede haber reclamos en que congreso no hay reclamos en que institución pública no pueden producir reclamos son los espulcros la gente no reclama pero en cualquier asamblea democrática puede haber reclamo y lo importante ahora es que esta asamblea que debe ser convocada se opera de una revolución contra los militares sea una asamblea que trate sobre todo de crear el futuro del país América Latina en esos años estaba plagada de gobierno dictatoriales se salvaban en ese momento en el caso sudamericano Colombia y Venezuela el resto estábamos con presencia militar la cong nace también bajo la fortaleza dictatorial y de convocatoria que el propio Pinochet desde luego con la anuencia de Washington para tratar de hacer una configurar una unidad férrea y radical con corte militar en toda la región yo no puedo menos de terminar haciendo votos para que el pueblo ecuatoriano triunfe integralmente empleando todos los medios recelarios para hacer triunfo todos los medios terminar rogando a la juventud que dirija al pueblo por un sendero positivo que se ilustre en las disciplinas modernas para orientar el futuro del país la contemporánea del mundo actual es ahora eminentemente económica y eminentemente técnica pero al mismo tiempo eminentemente justiciera y eminentemente internacional para 1977 Velasco Ibarra fue llamado nuevamente a participar como candidato a sus 84 años de edad pero renunció por su avanzada edad falleció a los 86 años un 30 de marzo de 1979 pero ese es otro capítulo nunca lo olvide esto es historia viva la memoria del ecuador hasta una próxima edición a la 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 próxima edición